¿Qué es el Congreso Agronómico de la Universidad de Chile? ¿Qué es el Congreso Agronómico de la Universidad de Chile? Traigan sus mejores contribuciones para que podamos ponernos al tanto de la técnica y de la ciencia detrás de la agronomía. Pasémoslo bien y disfrutemos del conocimiento que están ustedes probablemente y nosotros dispuestos a entregar. Así que los invito y sean bienvenidos a este Congreso Agronómico una vez más. ¡Gracias!